Un grupo de jóvenes se plantó de manera pacífica sobre la Plaza de la Revolución por la Avenida Juárez, cruzamiento con federalismo, para exigir justicia. Si venimos aquí como ciudadanos, o sea, no importa si soy hombre, si soy mujer, si soy estudiante, si soy, lo importante es que soy ciudadana manifestando mi pesar por la muerte de Agnes. Es para manifestar nuestro repudio, nuestro pesar, nuestro dolor y la rabia que nos causa la muerte de Agnestor, una activista transgénero de la ciudad de Puebla. Quiero poderme expresar y quiero poder hacer mi activismo libremente, sin miedo a que me maten. ¡Gracias!